Hola gente aquí Hagoromo-sama hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado? Aprendía el secreto de los clones de sombra y se pone a entrenar en serio. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 32 Final Kuchiyo Senohutsu Uno de los Pines, el que tenía el pelo largo atado en una cola de caballo, golpeó el agua con las manos. Un sello apareció antes de que el humo brotara debajo de él. Naruto ya había saltado hacia atrás cuando el grupo cargó, por lo que pudo evitar ser pulverizado cuando una enorme criatura de repente corrió a través del humo. Cargó sobre cuatro patas, tenía varios perforaciones en el cuerpo, los mismos ojos ondulados que tenían los Pines y pequeñas alas en la espalda. El cuerno que emergía de su cabeza hacía evidente el origen de la criatura. Este tipo tiene un contrato de invocación con rinocerontes. Nadie respondió a Naruto mientras el rinoceronte cargaba contra él con imprudente abandono, corriendo por la superficie del agua con facilidad. Naruto no tenía intención de dejar que esta cosa lo embistiera. Creando un clon de sombra, Naruto se sumergió debajo de la superficie del agua e hizo un sello con la mano. El clon que estaba encima de él levantó las manos y, cuando el rinoceronte se lanzó hacia él, atrapó a la criatura por el cuerno. El clon se deslizó por el agua durante varios metros, con los músculos abultados, pero logró detener a la bestia en seco. Exactamente en ese mismo momento, Naruto se lanzó hacia arriba, el chakra del viento salió disparado de sus pies y emergió del agua. Estaba debajo del rinoceronte. Extendió su mano. Rasengan. Sin perder tiempo, Naruto golpeó con un Rasengan el suave vientre de la criatura. Su jutsu atravesó a la criatura como si estuviera hecha de papel. La sangre y las tripas salpicaron por todo el lugar, pero Naruto ignoró eso mientras ponía más chakra en su técnica, perforando directamente al rinoceronte, que se partió por la mitad cuando Naruto atravesó su cuerpo y emergió de su espalda. Ya muerta, la criatura desapareció en una nube de humo. Futon. Rasengan. Mientras Naruto infligía un castigo dañino al rinoceronte, uno de sus clones emergió de su escondite y trató de atacar al pain que había realizado la invocación. Apareció detrás del dolor y lanzó un Rasengan a la espalda de su enemigo. Sin embargo, antes de que pudiera golpear al hombre, uno de los otros pain saltó al ataque. Este también tenía el pelo largo, pero no estaba recogido en una cola de caballo. Fue largo y sin ataduras. El Rasengan del clon de Naruto perforó directamente al hombre, destrozándolo con una salpicadura casi húmeda. Kuchiyo Senojutsu. El humo envolvió el campo una vez más cuando Pain que convocó al rinoceronte convocó algo más. Naruto entrecerró los ojos cuando su clon se disipó. No pudo ver que lo había matado, pero segundos después el humo se disipó para revelar dos animales muy diferentes. El primero parecía, a primera vista, ser un buey normal. Sin embargo, no solo tenía una serie de esas extrañas varillas de metal que le perforaban la cabeza y las piernas, sino que también era enorme. Un cuerpo ondulante cubierto de pelaje marrón. Los músculos se hincharon mientras arrastraba sus cascos por el suelo. Dos grandes cuernos, más negros que la obsidiana, sobresalían de su cabeza, aunque uno de ellos se había roto. Mientras el buey cargaba contra Naruto, la segunda criatura, un perro grande con pelaje marrón que tenía una vara gigante atravesando su cabeza, gruñó mientras tomaba una ruta más pintoresca a su alrededor. Naruto lo miró por el rabillo del ojo, pero centró la mayor parte de su atención en el buey. Estaba claro que intentaban atacarlo con una táctica de pinza. Swins en Puken. Naruto cargó tanto chakra de naturaleza eólica a través de sus puños como se atrevió. Luego desató dos poderosas estocadas, primero con la mano derecha y luego con la izquierda. Su primer jutsu de viento en forma de puño se estrelló contra la cara del buey, deteniendo a la criatura en seco. El segundo golpeó su pata delantera izquierda. Naruto no podía escuchar el hueso romperse desde esta distancia, pero vio como su ataque dobló la articulación de la criatura en un ángulo que se suponía que no debía. A pesar de que el buey cayó con un gran chapoteo, Naruto no pudo rematarlo porque el perro con extrañas alas en su espalda se estaba acercando. Lo vio acercarse detrás de él gracias a que uno de sus clones se disipó. Rasengan. Naruto no dudó en darse la vuelta y golpear con un Rasengan el hocico del monstruo. Pensó que eso pulverizaría su rostro, pero entonces la criatura de repente se partió en dos. El shock lo atravesó. Sin embargo, Naruto rápidamente se preparó para su contraataque, o lo habría hecho si algo no lo hubiera agarrado por detrás. Cuando alguien le torció los brazos a la espalda, Naruto giró la cabeza y recibió otra descarga. El pain que su clon había matado estaba detrás de él. ¿Qué demonios? Había visto a este hombre ser pulverizado por un Rasengan de naturaleza eólica. No había forma de que todavía estuviera vivo. Los dos perros rápidamente cargaron para atacar a Naruto. Antes de que pudieran, Naruto de repente se encontró parado a varios metros de donde había estado. Apenas tuvo un momento para contemplar lo sucedido antes de que aparecieran ante él recuerdos que no eran los suyos. Naruto vio su propia muerte pasar ante sus ojos, pero no era la suya. Era uno de sus clones. Reemplazo. No queriendo desperdiciar esta oportunidad, Naruto creó dos clones y los hizo atacar a los dos perros y al hombre que de alguna manera milagrosamente había vuelto a la vida. Los clones se apresuraron hacia adelante. Uno creó un Rasengan en su mano, mientras que el otro comenzó a ayudar a crear y moldear el chakra de la naturaleza en él. Un fuerte chillido pronto resonó por todo el campo de batalla, mientras cuatro puntas como un shuriken giraban alrededor del Rasengan. Futon, Rasen shuriken. Los dos clones se estrellaron contra Pine y los perros. Toda el área a su alrededor quedó envuelta en una cúpula gigante de chakra de viento torrencial y haremolinado. Las olas aumentaron cuando el Jutsu empujó el agua. Naruto y los demás tuvieron que dejar de luchar y alejarse del ataque cuando una onda de choque los golpeó. Al mirar la cúpula arremolinada, todos pudieron ver de que era capaz el ataque. Numerosas agujas azules brillantes de chakra estaban apuñalando el dolor y las invocaciones de perros que habían quedado atrapadas dentro del Jutsu. Incluso los otros cinco Pines no pudieron hacer nada más que mirar en silencio mientras el poderoso Jutsu cortaba a su camarada. Así que esto es lo que el Rasen shuriken puede hacer cuando se usa en una persona, murmuró Fukusaku desde el hombro de Hiraiya. Recuerdo haber visto los resultados en un registro, pero se siente completamente diferente al poder ver qué tipo de daño le causa a un cuerpo. Es realmente impresionante, murmuró Shima mientras miraba con asombro desde el otro hombro de Hiraiya. Es un ataque elemental del más alto calibre. El Rasen shuriken puede atravesar casi cualquier cosa, pero una vez que choca con algo que no puede atravesar, detona, produciendo un increíble vórtice de viento en el área inmediata. Mira eso. Mira mira todas esas palas de viento que se están creando. Hay tantas que dudo que incluso un Sharingan pueda contarlas todas. Esa ni siquiera es la mejor parte, dijo Hiraiya con un gruñido mientras lo sujetaba por el hombro. La sangre goteó de la herida y salpicó el agua. Las palas de viento dañan cualquier cosa dentro del vórtice a nivel celular, atacando el sistema circulatorio del chakra hasta tal punto que ninguna cantidad de ninjutsu médico puede curarlo. Una técnica verdaderamente temible, dijo uno de los Pines, el que tenía el pelo puntiagudo. Ahora puedo ver como este chico logró derrotar a tantos de nosotros. Esta es una razón más por la que debemos capturarlo aquí. Banzo Tenin, atracción celestial de toda la creación. Pine levantó la mano y, de repente, Naruto, que había estado parado a más de una docena de metros de distancia, de repente sintió como si algo le hubiera tirado del pecho. Gritó cuando lo levantaron y lo enviaron navegando hacia Pine, de pelo puntiagudo. Como para empeorar las cosas, el Pine que disparó los extraños misiles apareció antes que el otro Pine. Se quitó la capa, revelando que su cuerpo era más una máquina que un hombre. Tenía seis brazos que brotaban de sus hombros y dos rostros. Una faja doblada y dentada en forma de hoja se envolvía alrededor de su cintura y actuaba como una cola. Pine, de aspecto extraño, se inclinó como un animal preparándose para atacar. Oh, no, no lo haces. Gritó Jiraiya mientras saltaba en el aire y creaba un enorme Rasengan sobre su cabeza. Senpo. Shodama Rasengan, arte sabio. Esfera en espiral de bola ultra grande. El Rasengan era gigantesco, fácilmente más grande que el cuerpo de Jiraiya. Mientras caía hacia adelante, se preparó para golpear el Rasengan contra Pine, que parecía una máquina, pero entonces el Pine más espeso, que parecía de alguna manera más gordo que los demás, apareció ante Jiraiya y extendió sus manos. Jiraiya cortó el Jutsu. Desapareció antes de que pudiera tocar el gordo dolor. Ahora que caía sin el Rasengan, Jiraiya se estrelló contra Pine con un poderoso golpe hacia abajo. Una enorme onda de choque se extendió desde el punto de impacto cuando el puño de Jiraiya aplastó la cabeza de Pine. Su ataque empujó a Pine directamente a través del agua, enviándolo en espiral hacia lo profundo del lago mientras un géiser de agua se disparaba a su alrededor. Mientras el ataque de Jiraiya distraía a todos, Naruto, todavía siendo arrastrado hacia los dos Pines, canalizó chakra de viento en sus puños y atacó a Pine, que parecía una máquina. Swim se empuquen. A diferencia del momento en que atacó a la invocación, Naruto lanzó sus puños hacia adelante al mismo tiempo. Cada golpe fue dirigido de manera diferente. El primer ataque derribó la cola dentada y el metal se retorció, dobló y deformó. El segundo ataque golpeó la cabeza de Pine, provocando que cayera hacia atrás. Esto no pareció matarlo. Se lanzaron varios misiles desde sus muñecas y viajaron hacia Naruto, pero el Jiraiya generó más chakra de viento, lo que empujó los misiles lejos, enviándolos en picada fuera de control. Los misiles impactaron en el lago en lugar de él, detonando y lanzando pequeños géiseres de agua. Rasengan. Naruto aterrizó en el suelo frente a la máquina Pine, cortó el chakra del viento que había estado generando y golpeó con un Rasengan el pecho del hombre. Fuertes chillidos se emitieron a su alrededor. El Rasengan separó la piel de Pine de la máquina, revelando el interior metálico del hombre debajo de la piel. Segundos después, Pine, que parecía una máquina, fue levantado del suelo y voló hacia atrás como uno de esos cohetes que lanzaba desde su muñeca. Con una sonrisa, Naruto miró a Pine, de pelo puntiagudo. Está bien. Ahora es el momento de, ¿qué carajo? Antes de que pudiera siquiera pensar en atacar a Pine, de pelo puntiagudo, cuatro perros gigantes lo atacaron repentinamente por todos lados. Naruto saltó en el aire para evitar ser destrozado como si fuera un juguete para masticar. Los cuatro perros terminaron chocando entre sí, pero en lugar de convertirse en un montón de extremidades, se fusionaron, convirtiéndose en un perro con cuatro cabezas. Maldita sea. Pensé que había matado a esta cosa. Naruto sintió un gruñido salir de su garganta cuando el perro saltó hacia él. Haciendo una mueca, se dio la vuelta como un acróbata y canalizó chakra del viento en su talón. Irse. Usando una técnica similar a la que podía hacer Shizuka, Naruto cortó directamente la invocación del perro como si estuviera hecha de trigo y su pie fuera una guadaña. Sin embargo, una vez más, su ataque no pareció hacerle daño en absoluto. En lugar de ser asesinado, el perro volvió a dividirse en cuatro. Los cuatro aterrizaron en el agua al mismo tiempo que él, rodeándolo nuevamente. Maldita sea. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué estas cosas no mueren? Naruto nunca antes había oído hablar de una invocación como esta. No importa lo que le hizo, no importa qué ataque usó, nada parecía funcionar. Incluso el ataque más poderoso de su arsenal, el Rasen Shuriken, no había hecho más que provocar que esta bestia se multiplicara. Quizás no debería atacar la invocación. Si lo único que va a hacer es multiplicar al monstruo, entonces quizás lo que debería atacar es al invocador. Hiraiya actualmente mantenía ocupados a dos de los otros Pains. El que tenía el pelo largo y el que parecía más una máquina que un hombre. Mientras tanto, Pain, de pelo puntiagudo, estaba allí de pie como una estatua. Había otro Pain detrás de él. Ese también tenía el pelo puntiagudo, pero su cara era más gruesa. Tenía una nariz más grande y una mandíbula más masculina. ¿Dónde está el invocador? Usando golpes y patadas mejoradas por el viento para empujar a los perros hacia atrás, Naruto saltó en el aire y miró a su alrededor antes de ver al Pain de pelo largo que invocaba varios metros más abajo. Estaba alejado de la batalla propiamente dicha. Al crear tres clones de sombras, Naruto hizo que el primero se disipara. Los otros dos crearon un Rasengan en cada mano y comenzaron a atacar al perro invocado. Mientras esto sucedía, uno de los clones de Naruto que había creado por primera vez y que se había escondido en el campo de batalla apareció detrás del invocador Pain. Emergió de debajo del agua y le golpeó la espalda con un Swinsen Puken. El ataque fue lo suficientemente poderoso como para que Pain fuera lanzado hacia adelante de manera similar a como Naruto había sido atraído hacia los dos Pains por esa extraña técnica, Bansotenin. Naruto inclinó su descenso y luego se dio la vuelta mientras extendía su pierna. Un aura verde apareció a su alrededor mientras generaba más chakra de viento. Kazeikata, cortador de viento. La caída del talón de Naruto golpeó al invocador en la cabeza y luego, infundido con el poder cortante del chakra del viento, abrió la cabeza como si fuera una fruta demasiado madura. El Pain que pudo convocar cayó hacia adelante. Golpeó con agua con un chapoteo. Mientras tanto, la convocatoria del perro desapareció en una ráfaga de humo. Al aterrizar en el agua, Naruto se puso de pie y se dio la vuelta, preparado para ayudar a Hiraiya. Y fue entonces cuando sucedió. Chibaku Tensei, cuerpo celestial que brota de la tierra. Naruto no podía entender lo que estaba pasando. Una luz brillante emitida desde arriba, rayos de luz que brillaban sobre el lago y a Megakure nos acto. Luego, toda el agua se convirtió en serpentinas que fueron arrastradas hacia una esfera negra que flotaba sobre ellos. Tampoco fue solo el agua. Los edificios a lo largo del borde de Megakure nos ato, el suelo debajo del lago, todo se desmoronó y comenzó a ser atraído lentamente hacia la esfera. Haciendo todo lo posible para alejarse del extraño Jutsu, Naruto comenzó a correr por el agua, pero el agua estaba siendo arrastrada hacia la esfera. No pasó mucho tiempo antes de que el agua bajo sus pies abandonara el suelo. Saltó del agua. De repente apareció ante él un enorme trozo de tierra. Aterrizó sobre él y trató de encontrar una ruta de escape, pero muchos otros trozos flotaban a su alrededor, impidiéndole escapar. En ese caso, necesito crear mi propia ruta de escape. Había estado esperando guardar esto para cuando estuviera seguro de poder derrotar a este personaje de Pain, pero parecía que no tenía otra opción. Naruto activó su forma Yokai. No se requirió nada especial para su activación. Todo lo que Naruto hizo fue liberar todos los limitadores que impedían que su chakra se desbordara. Un suave chasquido resonó en toda su mente, como si se abriera una cerradura, y luego, de repente, un poderoso chakra fluyó a través de su cuerpo como una tormenta. Se le escapó de la piel. De su cuerpo flotaban volutas de chakra púrpura que parecían casi miasma. El suelo bajo sus pies se agrietó por el poder desbordante. Si bien no podía ver su transformación, Naruto sabía que su cabello estaba creciendo más, que sus ojos se habían vuelto morados y que sus manos y pies se estaban convirtiendo en garras. La transformación no tomó más de un segundo. Una vez hecho esto, Naruto extendió su mano izquierda. Una esfera giratoria de chakra púrpura apareció frente a él. Se parecía mucho a un Rasengan, pero era más caótico. Chakra se filtró de él como agua que se escapa de las grietas de un jarrón. Naruto entrecerró los ojos y concentró su voluntad, condensando aún más la esfera, hasta que no fue más que un pequeño pinchazo. Rasenita, disparador en espiral. Naruto gruñó el nombre de su técnica mientras golpeaba con su puño la pequeña esfera. Todo el chakra condensado surgió repentinamente del Rasengan condensado, pero en lugar de crear una explosión masiva de energía, disparó un rayo condensado que cortó las rocas a su alrededor. Naruto controló el ángulo del rayo, haciéndolo desviarse y cortar más. Las rocas a su alrededor de repente se rompieron como vidrio frágil. Kaze Bakuzu, explosión de viento. Golpeando sus manos contra el suelo, Naruto convocó una enorme ráfaga de viento que se extendió hacia afuera como una poderosa onda de choque. Las rocas, ya rotas por su ataque anterior, volaron en todas direcciones. Con el camino ahora despejado, Naruto se alejó de la extraña técnica a medida que más y más rocas, edificios y agua eran arrastrados hacia ella. Aterrizó en tierra firme. Al principio le pareció extraño, pero luego miró a su alrededor y se dio cuenta de lo que había sucedido. El lago había desaparecido. Toda el agua había sido atraída hacia la esfera ahora gigante, que parecía un extraño globo del planeta. El agua se mezcló con la tierra para crear océanos y continentes en la esfera. Mientras tanto, la tierra alrededor de Naruto se había deformado. Faltaban trozos de tierra, numerosos edificios en la Megacure habían desaparecido y toda el agua del lago se había secado. No esperaba que pudieras escapar de Michibaku Tensei, dijo una voz. Naruto se dio la vuelta y encontró a los seis Pines a una distancia de varios metros de él. El que había hablado era el hombre del pelo puntiagudo. Eres verdaderamente un enemigo poderoso, y esa transformación única tuya, nunca había visto algo así. Sí, bueno, ¿qué puedo decir? Cuando eres tan increíble como yo, es natural tener transformaciones geniales como esta. El largo cabello de Naruto se movió mientras giraba ligeramente la cabeza para mirar hacia otro lado, siempre manteniendo al menos un ojo sobre el hombre. Frunció el ceño cuando no vio a nadie más aparte de estos seis. Parecía que los perros se habían ido, lo que al principio había asumido era porque había derrotado a quien los convocó, pero ese hombre estaba parado frente a él nuevamente como si hubiera vuelto a la vida. No entiendo. Estoy seguro de que derroté a ese tipo varias veces, y no solo a él. Erosenen y yo hemos matado al menos a dos de tres de estos tipos. ¿Cómo siguen volviendo a la vida? Uno de esos seis debe haber podido usar un poderoso ninjutsu de avivamiento. Era la única explicación que se le ocurrió a Naruto. La pregunta era, ¿cuál de esos seis era el que seguía reviviendo a los demás? Si estás buscando a Hiraiya-sensei, entonces no deberías molestarte, dijo Pain nuevamente. Tal vez hubieras podido escapar de ninjutsu, pero él no tuvo tanta suerte. ¿Qué? A Naruto le tomó un minuto descubrir lo que quería decir el hombre, principalmente porque su cerebro simplemente no podía comprenderlo. ¿Hiraiya había sido absorbido por esa cosa? No había manera. No fue posible. Simplemente no lo fue. Y todavía, puedo ver que no me crees, pero es verdad. Pain, que parecía ser el portavoz de los demás, extendió los brazos. Mira a tu alrededor. ¿Ves a Hiraiya-sensei en alguna parte? No, no lo ves. Eso es porque no pudo escapar de mi técnica. Naruto no pudo decir nada. Su garganta se negó a abrirse mientras una serie de negaciones resonaban dentro de su mente. Imposible. Hiraiya podría haber sido un pervertido, pero también era fuerte. Debería haber sido lo suficientemente fuerte como para escapar de una técnica como esa. Me sorprende que hayas podido escapar de esta técnica. Pain lo miró con una mirada tranquila y firme que enojó a Naruto más de lo que creía posible. Shibaku-tensei fue una técnica creada por el sabio de los seis caminos, el Rikudou-seni. Se decía que usó esta técnica para crear la luna. Mi poder no es nada comparado con el suyo, pero este jutsu sigue siendo uno de los más poderosos en mi arsenal. Aunque escuchó al hombre hablar, Naruto no pudo responder. Se quedó mirando la enorme esfera que flotaba en el cielo. Hiraiya estaba allí, según este hombre. Estaba atrapado dentro de esa cosa. Naruto no tenía idea de cómo funcionaba esta técnica, pero incluso si su sensei no hubiera muerto aplastado, se asfixiaría en poco tiempo. Erosen-in. Chakra rotó de los pies de Naruto cuando se lanzó al aire y se estrelló contra la esfera gigante. Rasengan. El Rasengan perforó la roca, pero debió estar más condensada de lo que pensaba. Su ataque apenas lo rozó. Apretando los dientes, Naruto canalizó chakra del viento en su jutsu. Futon-Rasengan. El Rasengan, de naturaleza eólica, hizo un trabajo ligeramente mejor cortando la roca, pero no pudo mantener el jutsu por mucho tiempo. Eventualmente comenzó a cortar no solo la roca sino también su mano. Naruto aulló mientras retiraba su mano y luego convocaba a un Rasengan aún más grande, uno que emitía un fuerte chirrido mientras cuatro cuchillas puntiagudas giraban ferozmente a su alrededor. Futon-Rasen-suriken. Naruto no dudó en estrellar el Rasen-uriken contra la enorme esfera. En la mayoría de los casos, su ataque habría atravesado la roca con facilidad. Eso no sucedió esta vez. Su jutsu, incapaz ni siquiera de perforar el ataque, explotó en el momento en que lo estrelló contra la esfera. Naruto quedó derribado. El viento aulló alrededor de sus oídos durante varios segundos mientras las vistas se volvían borrosas ante él. Luego, de repente, el oxígeno salió de sus pulmones cuando su espalda se estrelló contra el duro suelo. Miró hacia la cúpula a un flotante, que ni siquiera su Rasen-suriken había podido penetrar. Todo lo que tenía para mostrar por su jutsu era un pequeño trozo que había sido cortado. Es inútil, dijo Pain. Tu jutsu no puede penetrar mi Chibaku Tensei. ¿Estás molesto? ¿Sientes el dolor de perder a tu Sensei? Este dolor que sientes ha sido sentido por otros durante mucho tiempo, más tiempo del que tú y yo hemos estado vivos. Este dolor es el mismo dolor que tu aldea ha infligido a aldeas más pequeñas como a Megacure desde la formación de las aldeas ocultas. ¿Entiendes cómo nos sentimos ahora? Si lo haces, entonces estarás un paso más cerca de alcanzar la iluminación, aunque no es que te ayude. A largo plazo. Voy a quitarte el Kyuubi. Tu sacrificio ayudará a promover mis ambiciones. Las palabras parecían venir de muy lejos, desde una gran distancia. Estaban distorsionados. Naruto los escuchó, pero apenas los registró mientras continuaba mirando la esfera. Hirai ya estaba ahí. ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? Naruto no lo sabía. Estaba inseguro, y esa incertidumbre provocó que granos de miedo se pudrieran en su interior. Como las enredaderas de una planta insidiosa, se extendieron por todo su cuerpo, hasta que todas las emociones positivas que alguna vez había sentido fueron extinguidas. ¿Estás enojado? Susurró una voz seductora. Sí. ¿Quieres vengarte? Yo, lo hago. Entonces suéltalo. Destruiré a este hombre por ti. Naruto escuchó la voz, que le dijo que podría ayudarlo a vengarse de su sensei. Escuchó y se dejó llevar. Él cedió. ¡Raaaaa! Exclamación de cierre. Chakra explotó del cuerpo de Naruto. El suelo a su alrededor estalló, explotando en todas direcciones. Cinco de los seis pines se dispersaron para evitar los escombros voladores, pero el que tenía el pelo puntiagudo levantó las manos y creó una barrera. Grandes trozos de roca chocaron contra la barrera. Los pies del hombre se clavaron en el suelo. Las grietas se extendieron a medida que cada pedazo de escombros que volaba chocaba contra él. Naruto se puso de pie, con el cuerpo temblando y la espalda encorvada. Sus brazos colgaban inútilmente frente a él mientras el chakra, ahora más negro que púrpura, brotaba de su cuerpo como una tempestad. El mismo aire a su alrededor chisporroteaba. Como si la gravedad se hubiera vuelto repentinamente inestable, grandes trozos de tierra fueron arrancados del suelo. Flotaron a su alrededor durante varios segundos antes de separarse. En poco tiempo, el chakra que giraba alrededor de Naruto se acumuló. Se condensó a lo largo de su cuerpo, cubriéndolo como una capa de armadura. Su piel se volvió de un color púrpura oscuro rayando en negro, aunque varias líneas moradas, más brillantes que el resto, aparecieron a lo largo de su cuerpo como extraños sellos. Sus alumnos desaparecieron. Solo había blanco. De manera similar, cuando Naruto abrió la boca, todo lo que se pudo ver fueron unas fauces blancas. Dedos extendidos, alargándose y volviéndose afilados. Sus pies hicieron lo mismo. Entonces sucedió. Una cola brotó detrás de Naruto. Era solo una cola, pero luego la cola se dividió en una segunda cola. No mucho después de eso, las dos colas se dividieron en cuatro colas, y luego cuatro se convirtieron en ocho. Parecían detenerse a las ocho. Algo no está bien. Pain frunció el ceño mientras entrecerraba los ojos. Este chakra es mucho más denso que el de un humano, pero no se siente como el chakra del Kyuubi. ¿Qué es esto? Tal vez fueron sus palabras, o tal vez fue simplemente su presencia, pero el Naruto de aspecto demoníaco se volvió hacia él. Lo miró con ojos blancos. Luego abrió la boca y desató un rugido que rompió la barrera que había levantado y se estrelló contra él con una fuerza incluso mayor que la de su propio Shinra Tensei. El dolor desapareció de sus pies y lo envió volando. Shox a gente gritaba mientras explosión tras explosión destrozaba la ciudad de Amegakure. Si bien algo de malestar se había extendido después de que Pain usar a Shibaku Tensei, no era nada comparado con el caos que estaba teniendo lugar en las calles ahora. Por aquí, una mujer gritaba mientras corría con un niño llorando en brazos. Allí, un anciano casi fue pisoteado mientras decenas de jóvenes empujaban y empujaban para alejarse del lugar donde estaba ocurriendo la destrucción. Dondequiera que Conan mirara, la gente sufría. Todos mantengan la calma. Conan gritó por encima de los gritos. No empujes mientras te diriges hacia la salida de la ciudad. Conan había perdido a Naruto en algún momento durante su batalla, y luego el niño se había involucrado en combate con Pain junto a Hiraiya. Luchar contra ellos dos a la vez había sido demasiado. Incluso Pain, fácilmente la persona más fuerte que conocía, no parecía poder conseguir una victoria decisiva sobre los dos, y se habían abierto camino con facilidad. Fue solo gracias al camino Naraka, que tenía la capacidad de rejuvenecer completamente los otros caminos después de haber sido destruidos, que el dolor había durado tanto. Si la batalla hubiera continuado, Hiraiya y Naruto habrían descubierto el secreto de los caminos revividos. Conan estaba seguro de ello. El dolor también debe haberlo sabido. Por eso había usado Chivaku Tensei, para poner fin a la pelea. Más explosiones sacudieron el pueblo. No habían llegado a esta parte de Ame todavía, pero la batalla avanzaba constantemente hacia adentro. Las numerosas detonaciones hicieron que muchos de los ciudadanos gritaran, aunque Conan hizo todo lo posible para mantener a todos tranquilos y ordenados, mientras corrían hacia una de las salidas que los sacaría de la ciudad. Ella nunca pensó que tendrían que hacer esto. Conan tenía varias docenas de clones de papel repartidos por toda la ciudad. También estaban ayudando a evacuar a los civiles. Algunos habían sido destruidos, pero todos habían podido evacuar de manera segura a la gente de esa área antes de que les sucediera algún daño. Mientras miraba el área donde se estaban produciendo las detonaciones, una expresión sombría se apoderó de su rostro. Nagato, Shox. Lo primero que hizo Naruto después de que ese extraño chakra explotó de su cuerpo y lo hizo transformarse fue atacar el camino Naraka. Parecía entender cómo Pine había seguido reviviendo sus caminos, o tal vez había sido pura suerte. El Hinchuriki del Kyuubi disparó numerosas esferas de chakra condensado en el camino, aunque Deba parecía bloquear los ataques, no es que hubiera hecho mucho bien. De repente, varias colas surgieron del suelo junto a Naraka y lo ensartaron. Él pelea como un animal. Deba entrecerró los ojos cuando Animal convocó al pájaro con pico perforador y al cien pies gigante. Las dos convocatorias intentaron atacar a Naruto. Nunca se acercaron siquiera. Naruto abrió la boca, el chakra oscuro se acumuló en su interior y luego disparó un enorme rayo de destrucción que envolvió a las dos invocaciones y al Animal. La conexión que todos los caminos compartían con Animal se cortó repentinamente. Cuando el ataque del rayo gigante se disipó, no quedó nada. Shinra Tensei. Deba extendió su mano y usó su ataque de repulsión para enviar a Naruto a volar, o lo intentó. Incluso él no pudo evitar que la conmoción recorriera su columna vertebral cuando, en lugar de verse levantado y enviado a través del lecho seco del lago, Naruto hundió sus manos y pies en el suelo para de alguna manera permanecer en su lugar. Quizás actuando por instinto, o quizás incluso simplemente por malicia, la cabeza de Naruto giró en dirección a Leva. Otro rayo de energía salió disparado de su boca. Este estaba condensado. Era mucho más pequeño, pero había mucho más chakra dentro de él, evidente por cómo el suelo se derritió simplemente por su paso. Con las manos levantadas, Deba erigió una barrera. El rayo se estrelló contra la barrera. Deba rechinó los dientes mientras sus pies se deslizaban por el suelo. Fue increíble. Aunque estaba usando chakra para evitar moverse, la fuerza del ataque de Naruto lo estaba empujando hacia atrás. ¿Es este el poder del Kyuubi? Se preguntó Deba y luego sacudió la cabeza. No, este chakra es muy denso y poderoso, pero no es el chakra del Kyuubi. Lo que hizo que el poder del chico fuera tan impactante fue que ese no era el poder del Kyuubi. Todo le pertenecía a Naruto. Aún así, nunca antes había sentido un chakra tan poderoso en un humano. Era espeso y denso. Si el chakra de otras personas era como agua, entonces este era como lodo. Mientras Deba bloqueaba el poderoso ataque del rayo, Asura le arrancó el brazo para revelar y disparar un grupo de misiles segmentados. Cada uno apuntó a Naruto. Sin embargo, el niño no se movió de su lugar. Incluso cuando el rayo se apagó, el aura masiva alrededor del niño, que parecía llamas púrpuras tan oscuras que bordeaban el negro, se volvió aún más densa. Los misiles golpearon el aura y detonaron. La poderosa explosión que envolvió a Naruto desapareció cuando el niño corrió a través de ella. Asura ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo antes de que Naruto agarrara el camino con su garra y procediera a aplastarle la cara. El metal chirrió cuando la cara se desmoronó y se hundió lentamente. La cola de Asura se levantó como para intentar ensartar a Naruto, pero antes de que pudiera acercarse, el niño creó un Rasengan y lo estrelló contra el pecho del camino. Pain ya había visto este ataque varias veces. Sabía cómo funcionaba. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía normalmente, este jutsu no eliminó nada. En el momento en que el Rasengan tocó a Asura, el cuerpo de su camino explotó. Piezas esparcidas en todas direcciones. Todo lo que quedó fue la cabeza, agarrada con fuerza en la mano de Naruto, hasta que la aplastó por completo. Tres de mis caminos han sido destruidos. La idea le dejó un mal sabor de boca. Solo empeoró cuando Naruto desapareció en un estallido de velocidad alucinante. Deba podía rastrearlo y no dudó en usar su capacidad de atracción para atraer al niño hacia él. Sin embargo, se vio obligado a cortar la energía cuando Naruto creó varias cuchillas de vacío que casi lo atraviesan. Ahora libre del jutsu de atracción, Naruto apareció ante humano, un camino que tenía muy poco poder en el campo de batalla. El humano intentó defenderse usando taijutsu. Sus manos fueron removidas limpiamente con un golpe de las garras de Naruto. Ni siquiera un segundo después, una de esas mismas garras atravesó el pecho de Uman. Reduciéndose solo a sus caminos de Ba y Preta, Pine intentó descubrir qué podía hacer para cambiar esta batalla. Siguiendo una corazonada, Preta corrió hacia Naruto y extendió una mano. Agarró la muñeca del rubio y comenzó a absorber chakra. Fue abrumadoramente intenso. Una enorme fuente de energía surgió a través de la conexión compartida entre los del camino y quien los controlaba. Los llenó con más chakra del que jamás habían tenido. La esperanza de Pine era que Preta pudiera absorber la mayor parte del chakra de Naruto, pero, lamentablemente, esas esperanzas se desvanecieron cuando su oponente desató un rugido enfurecido y arrancó la cabeza de Preta de su cuerpo. Cuando el camino cayó al suelo, Deba se encontró solo. Shox jaja, en lo profundo de Amegakure, en un edificio sin ventanas ni salidas, Nagato estaba sentado en su silla, aunque el enorme artilugio que envolvía su mitad inferior para mantenerlo erguido difícilmente podría llamarse así. Ja, au, respiró pesadamente y su voz era ronca. El poder que había fluido a través del camino Preta, habiendo sido absorbido por Naruto, estaba haciendo cosas raras en su cuerpo. Se sentía como si estuviera siendo sanado y destruido al mismo tiempo. No fue una experiencia placentera. Al mismo tiempo, hizo todo lo posible para controlar el camino de Eva, que todavía se enfrentaba a Naruto. Nagato, dijo una voz antes de que apareciera una figura desde la entrada de la habitación a oscuras. Cabello azul, ojos color ámbar y una flor en la cabeza. Conan se acercó a él preocupado. Conan, creo que la situación está, perdida, dijo Conan vacilante. Deberíamos irnos. Todavía no, murmuró Nagato. Al menos, debo capturar al Hinchuriki del Kyuubi. Es demasiado peligroso para dejarlo solo. Si no lo capturamos ahora, es posible que no tengamos la oportunidad. Incluso perdido como estaba en la oscuridad, Nagato aún podía notar cuando Conan estaba agitado. Su rostro decía claramente que quería convencerlo de que se fuera, que quería obligarlo a abandonar este lugar, pero ese mismo rostro, lleno de resignación, también decía que sabía que eso no sucedería. Después de un segundo, la expresión conflictiva desapareció. La mujer se acercó y se paró a su lado. Probablemente deberías irte, dijo Nagato. Me quedaré aquí. Nagato sabía que no debía ordenarle que se fuera. Ella casi siempre escuchaba lo que él decía, pero había algunas cosas en las que no sería. ¿Han sido evacuadas las personas? Pregunto. Ellos tienen. Entonces supongo que debería intentar terminar con esto ahora. Si la gente había sido evacuada, significaba que podía luchar sin restricciones. A Megakure sería destruido. Sin embargo, consideró que era un intercambio justo a cambio de capturar a los Hinchuriki más poderosos y problemáticos. Shox la batalla continuó. Naruto era como un animal, atacando a Pine con nada más que instintos básicos. Cargó hacia el camino final, el camino de Eva, sin pensarlo mucho. Shinra Tensei. El jutsu de repulsión se estrelló contra Naruto. Lo detuvo en seco. El rostro de Naruto, que parecía extrañamente elástico, se aplanó mientras el Hinchuriki, parecido a una bestia, luchaba por correr hacia adelante. Levantó un pie con garras, lo bajó y luego levantó el otro pie. Se movió centímetro a centímetro. Los ojos de Deba se convirtieron en rendijas entrecerradas mientras ponía más chakra en su jutsu. Ja. El chakra que ejerció Deba fue suficiente para levantar a Naruto y enviar al niño a volar. En este punto ya habían llegado a la ciudad. Su batalla había destruido muchos edificios. Altísimos rascacielos se habían derrumbado, pequeñas estructuras habían explotado en bocanadas de fuego y columnas de humo. Naruto se estrelló contra una de las estructuras ya rotas, enviando una gran lluvia de fragmentos volando por todas partes. Deba no pudo ver que fue del niño, pero el enorme rascacielos detrás del edificio contra el que Naruto se había estrellado de repente se tambaleó. Las grietas se extendieron a lo largo del fondo cuando se inclinó, se rompió y luego se desmoronó en el suelo. La destrucción del edificio provocó que una enorme nube de polvo se elevara por las calles. Deba mantuvo sus ojos enfocados y trató de descubrir dónde estaba Naruto. No dudó ni por un segundo que el niño todavía estaba vivo. En ese momento, un enorme rayo surgió de la nube de polvo. Levantó la mano y la bloqueó, canalizando chakra hacia sus pies para adherirse al suelo. Con un grito furioso, manipuló su barrera, alejándola de él y forzando al rayo a rebotar en ella. Esto hizo que fuera mucho más fácil desviarlo, aunque el rayo mismo atravesó varios edificios como si estuvieran hechos de queso. Si bien el rayo finalmente se apagó, varios proyectiles esféricos de chakra negativo se dispararon hacia él. Deba movió sus brazos más rápido que nunca. Eran prácticamente borrosos mientras alejaba los proyectiles. Naruto salió de la nube de polvo segundos después. Deba se preparó para enviarlo a volar nuevamente con Shinra Tensei, pero el Hinchuriki estaba sobre él antes de que pudiera pronunciar las palabras. La batalla de Taijutsu que comenzó fue más furiosa que cualquier pelea en la que hubiera estado hasta la fecha. Naruto era un animal en todos los sentidos de la palabra, arañando y atacando con abandono imprudente. Si eso fuera todo, el camino Deba probablemente habría sido suficiente, pero además de tener patrones de ataque completamente impredecibles, Naruto también poseía una fuerza devastadora. Deba levantó los brazos en cruz para bloquear el golpe de Naruto, una onda de choque explotó por el impacto y levantó a Deba. Naruto saltó tras él, continuando con su furioso asalto. Deba bloqueó sus ataques. Pequeñas ondas de choque surgieron de cada ataque y contraataque mientras los dos intercambiaban golpes mientras estaban en la mitad del cabello. Ja. Desatando una poderosa explosión de chakra, Deba envió a Naruto volando hacia atrás. El niño aterrizó en el suelo, se agachó a cuatro patas y disparó otro de esos rayos por la boca. Deba bloqueó el ataque con otra barrera. Aún así, podía sentir el calor cantando en sus manos mientras lo empujaban más alto en el aire. Extendiendo sus manos hacia a Megakure no Sato, Deba inhaló profundamente y canalizó mucho más chakra de lo normal para su siguiente jutsu. Shinratensei. El ataque golpeó a Naruto de lleno. Este jutsu, que le permitía manipular la fuerza repulsiva, Sekiryoku, actuaba como un martillo gigante golpeando la tierra. Naruto fue aplastado bajo el ataque, que rápidamente se extendió más. Los edificios fueron empujados antes de romperse en tantos fragmentos que se formó un enorme cráter de unos 50 metros de ancho en el pueblo de Megakure no Sato. Deba entrecerró los ojos mientras desaceleraba su descenso y aterrizaba en el suelo. De pie en el borde del cráter, observó la destrucción que había causado, aunque sus ojos se centraron lentamente en la masa de escritura de chakra púrpura enterrada bajo toneladas de escombros. Como si estuviera afectado por la gravedad, sus labios lentamente se transformaron en un ceño fruncido. El chakra de Naruto no había disminuido en lo más mínimo. No solo no había disminuido, sino que parecía volverse más poderoso con cada segundo que pasaba. Lo que lo hizo aún más increíble fue que este no parecía ser el chakra de Kyuubi en absoluto. Todavía era de Naruto. ¿De dónde obtiene este poder? No había nadie que pudiera responder a su pregunta. Ciertamente, aquel sobre quien se trataba su pregunta no respondería, incluso si pudiera. Una enorme explosión provocó columnas de fuego, humo y fragmentos del suelo y de los edificios hasta el cielo. Naruto se puso de pie. Parecía ileso. Deba no podía ver una sola herida en su cuerpo, que parecía más un monstruo que un hombre, cubierto como estaba con una armadura de chakra púrpura de aspecto demoníaco. Parece que no tengo otra opción. Deba miró los resultados de su Chivaku Tensei, todavía flotando en el aire. Centrándose en ello, levantó la mano y canalizó su chakra. HMM. El sudor goteaba sobre la frente de Deba mientras tiraba hacia abajo la enorme esfera de tierra comprimida y agua. Cayó hacia Naruto, quien levantó la cabeza. Un rayo salió disparado de su boca, pero aunque cortó un gran trozo de la esfera, no pudo destruirla. El satélite, que tenía fácilmente más de 30 metros de diámetro, se estrelló contra Naruto, aplastándolo una vez más. Eso no lo detendrá. Sabiendo esto, el camino Deba juntó sus manos y convocó más chakra. Un pequeño orbe se formó lentamente entre sus manos. Al principio parecía blanco, pero el núcleo pronto se volvió negro puro. Levantando la mano, la lanzó al aire como si hiciera una ofrenda a los dioses. La pequeña esfera ascendió lentamente en el aire, aparentemente inofensiva. Justo cuando la esfera dejó de moverse, el satélite que había sido creado a partir de su chivakutense y anterior se partió por la mitad. Las dos mitades se separaron. Una figura saltó de la grieta y aterrizó en una mitad aplanada. Por supuesto que era Naruto, todavía transformado en esa forma monstruosa. La bestia miró a su alrededor. Era como si la cabeza de Naruto estuviera girando. Sin embargo, lentamente, casi mecánicamente, Naruto finalmente estiró el cuello para mirarlo. Abrió la boca y reunió chakra a su alrededor. Sin duda estaba preparando otro de esos ataques con rayos. Fue muy tarde. Deba juntó las manos. Chivakutensei. Nunca antes había usado esta técnica dos veces. De hecho, debido a los requisitos de chakra, hizo todo lo posible por no usarlo en absoluto. La tensión que ejerció sobre su cuerpo, su cuerpo real y no el camino de Eba, fue inmensa. Sin embargo, gracias al chakra que el camino preta le había robado a Naruto antes de ser destruido, tuvo suficiente para usar el jutsu nuevamente, más fuerte que la última vez. Todos los edificios a su alrededor se agrietaron y se desmoronaron mientras se elevaban en el aire. El suelo se rompió como si algo subterráneo estuviera subiendo a la superficie. Aparecieron abrasiones cuando las calles y las rocas se hincharon, se rompieron y también se elevaron en el aire, todas viajando hacia la pequeña esfera gravitacional. Naruto saltó del hemisferio en el que había estado parado cuando también se rompió y fue succionado hacia el nuevo Chivakutensei. Sin embargo, Eba envió una poderosa ráfaga de chakra hacia él. Naruto se estrelló contra el suelo cuando la tierra lo rodeó, aunque no permaneció así por mucho tiempo. Un rayo de energía salió disparado de la esfera cerrada de roca. Eba levantó la mano para bloquear el ataque, que le quemó los dedos, y luego envió una parte de ese ataque a Naruto. No pareció dañar al niño. Sin embargo, eso lo distrajo. El suelo sobre el que estaba parado se elevó en el aire. Ah ah ah. Deba juntó las manos y envió más chakra a su técnica. Más edificios fueron arrancados del suelo y pasaron a formar parte del satélite. Incluso en el estado en el que se encontraba, Naruto debió haberse dado cuenta del peligro de esta técnica. Los rayos golpearon el satélite, destruyendo grandes porciones, pero Deba simplemente convocó más chakra, extrayendo más y más tierra de la tierra y usándola para reparar el satélite. Pronto, Naruto se estrelló contra la superficie del satélite y luego Deba decidió terminarlo. antes de que naruto tuviera la oportunidad de levantar la mano deba aplicó tanto chakra que los pedazos de escombros que flotaban en el aire se dispararon hacia adelante como kuna y se estrellaron contra él una y otra vez más y más deba obligó al satélite a comprimirse más a volverse más denso luego envió más escombros y lo comprimió nuevamente lo hizo varias veces finalmente con una última aplicación de chakra el jutsu estuvo completo un satélite tres veces más grande que el que había derrotado a jiraiya ahora flotaba en el aire shocks el búnker subterráneo que albergaba a nagato y conan ahora era visible el chibakutense y había destrozado la mayor parte del suelo a su alrededor el edificio debajo del cual habían estado ya no existía conan se paró frente al enorme abismo que le permitía vislumbrar el mundo exterior mirando en shock el enorme satélite que flotaba sobre la ahora destruida aldea detrás de ella el fuerte chirrido de nagato creó ecos entrecortados por todo el espacio con una expresión de preocupación en su rostro conan se volvió hacia nagato cuya forma demacrada era más visible ahora que su habitación había estado expuesta al mundo exterior su amiga estaba encorvada hombros y brazos huesudos extendidos a sus costados atrapados en un par de grandes dispositivos cilíndricos que estaban conectados a una enorme estructura detrás de él con cables podía ver su caja torácica las oscuras sombras proyectadas sobre su cuerpo revelaron todas sus deformidades y su apariencia casi esquelética nagato nunca había parecido más dolido que ahora su rostro estaba lleno de cansancio bolsas colgaban bajo sus ojos la tensión por usar chivaku tensei debe haber dañado físicamente su cerebro porque le corría sangre por la nariz porque te esforzaste para hacerlo tan grande ella preguntó ese chico es mucho más fuerte que ir a y ya sensei nagato respiró hondo varias veces incluso sin el chakra del qi y él es mucho más poderoso que cualquier persona a la que me ha enfrentado un chivaku tensei normal nunca habría funcionado gruñendo nagato levantó la cabeza y miró al satélite visible a través del enorme agujero en el suelo se decía que el rikudo usenin había creado la luna dijo sin humor esto no es nada comparado con eso volvió a mirar hacia abajo de todos modos con esto ahora he capturado al qi sin embargo como si intentara demostrar que estaba equivocado de repente una explosión resonó a su alrededor nagato y conan levantaron la vista cuando llamas rojas se hicieron visibles a través de las grietas del chivaku tensei se escucharon más explosiones columnas de fuego desde el interior del satélite volaron pedazo tras pedazo varias extremidades atravesaron el satélite eran colas sin embargo no eran colas físicas eran simplemente construcciones hechas de chacra condensado las colas pronto fueron seguidas por un par de manos que separaron las rocas y los fragmentos de construcción permitiendo que emergiera una figura era naruto aunque conservaba su forma bípeda todavía no se parecía en nada a un humano su cabello se había vuelto de un rojo oscuro del color de la sangre colgaba alrededor de su cabeza como una espesa melena sus ojos todavía eran de un blanco puro sin pupilas y cuando abrió la boca para liberar un rayo que golpeó las ruinas de amegakure el interior también era blanco al observar todo esto desde el interior de la habitación de nagato los ojos de conan se abrieron como platos eso es nunca imaginé que sería tan poderoso nagato miró fijamente al naruto emergente mientras éste se abría camino hacia afuera no tengo idea de cómo un humano puede ser así ni cuál es su forma las colas parecen representar al kyubi pero no puedo sentir que no se use nada del chakra del kyubi conan se giró para enfrentar a nagato qué vamos a hacer no lo sé por primera vez nagato expresó incertidumbre nunca imaginé que me vería obligado a gastar tanto chakra no tengo suficiente para crear otro chivaku tensei ni siquiera sé si tengo suficiente para seguir luchando los ojos de nagato se entrecerraron con frustración su chakra no ha disminuido en lo más mínimo conan escuchó esas palabras y retrocedió como si lo hubiera golpeado el miedo su mirada horrorizada se volvió hacia naruto qué clase de monstruo es él no lo sé nagato no tenía idea de lo que iba a hacer pero tampoco era como si pudiera darse por vencido le quedaba un poco de chakra tal vez de alguna manera podría lograr un milagro y derrotar a esta criatura mientras se preparaba para comenzar la batalla una vez más un suave brillo llamó su atención miró hacia abajo y encontró que la piel alrededor de su clavícula brillaba con el ceño fruncido continuó observando mientras el brillo se condensaba lentamente y ganaba forma se convirtió en un collar era un collar de aspecto inofensivo hecho de una simple piedra preciosa que brillaba a la luz nunca había visto algo así de dónde había venido que hacía alrededor de su cuello un fuerte rugido destrozó su concentración miró hacia arriba esperando un ataque pero lo que encontró fue muy diferente y mucho más confuso naruto se agarraba la cabeza mientras se arrodillaba en la superficie del satélite chivaku tensei su boca se abrió para desatar un grito lleno de rabia y dolor un grito torturado que parecía abarcar las emociones más negativas de la humanidad sin embargo más allá de la ira más allá del dolor otra emoción pareció resonar desde el grito una emoción que resonó en nagato y le hizo apretar inconscientemente el collar que de repente había aparecido alrededor de su cuello qué está pasando se preguntó conan en voz alta sin embargo nagato no le respondió mientras seguía mirando a naruto quien parecía casi como si estuviera peleando consigo mismo la emoción que escuchó en el grito de naruto que le impidió hablar fue tristeza shock naruto reconoció la calle en la que estaba parado los edificios a ambos lados la torre a varios cientos de metros de distancia y el enorme monumento que se alzaba sobre todo lo que había detrás una sensación de familiaridad lo invadió este lugar que se parecía exactamente a konoha era de hecho una réplica creada por el sello que mantenía al kirubi a kane encerrado dentro de él como llegué aquí había estado intentando ingresar al sello durante más de un año sin suerte porque había entrado en el sello ahora mientras caminaba por las calles desiertas sus pies lo llevaban a donde sabía que residía a kane trató de descubrir qué estaba haciendo allí había estado luchando de nuevo contra pain junto a jiraiya y luego eros en in naruto apretó los dientes y dejó de caminar luchó por contener las emociones que brotaban de él por mantener su dolor bajo control eso es todo le susurró una voz así de fácil deja que tu pena tu ira y tu rabia fluyan a través de ti quieres vengarte verdad quieres destruir a la persona que mató a tu sensei verdad entonces entrégate a la desesperación lo haré el resto había pasado mucho tiempo desde que escuchó esa voz pero no lo suficiente como para olvidarla sintiendo una sacudida recorrer su columna vertebral naruto aceleró el paso corriendo por las calles antes de que eventualmente incluso esas se desvanecieran para presentar un espacio amplio y abierto la última vez que visitó este lugar el sello de akane había sido una casa pequeña un edificio de un piso sin características sobresalientes más que los numerosos sellos que lo rodeaban en el interior había una habitación individual lo suficientemente grande para una persona la habitación tenía muchas comodidades cómodas incluyendo una cama una cómoda y varios otros muebles que el residente de la casa nunca parecía usar eso ya no estaba la casa había desaparecido en su lugar había un pilar de piedra de al menos cuatro metros de altura y dos de ancho emergió del suelo como una estaca dispuesta a atravesar el cielo ancho en la parte inferior se hacía más estrecho a medida que ascendía terminando en una punta afilada es más había numerosos sellos garabateados en la superficie de la roca y en el centro de esos sellos estaba a cannes atada al pilar con docenas de cadenas el cuerpo de acá me colgaba sin fuerzas con los pies colgando y los dedos inclinados tenía los brazos envueltos por encima de la cabeza un juego de cadenas envolvía a sus bestias como si la persona que la había atado fuera un pervertido al oír su voz acá me levantó la cabeza sus ojos se abrieron ligeramente mientras se fijaba en el naruto corrió hacia ella pero ella le gritó no te acerques más es una trampa que naruto apenas había pronunciado esas palabras cuando algo golpeó su estómago con tanta fuerza que lo levantó del suelo todo el oxígeno fue expulsado violentamente de sus pulmones mientras volaba por el aire cayó al suelo segundos después y casi se traga a la lengua luchando por ponerse de pie naruto levantó la vista cuando se escucharon varios aplausos burlones estoy impresionado a pesar de no haber tenido apenas ninguna advertencia lograste mitigar el daño que mi golpe te habría causado en el último momento viajando con el golpe te has vuelto aún más hábil como niña pero de nuevo entonces tengo naruto no reconoció al hombre que estaba encima de él el pelo rojo puntiagudo le recorría a la espalda como una melena el cabello rojo oscuro que bordeaba el carmesí de alguna manera complementaba la piel pálida de la persona que era lo suficientemente blanca como para que casi pareciera traslúcida llevaba sólo un par de pantalones lo que significaba que su cuerpo que estaba cubierto de músculos fuertes pero ágiles estaba a la vista tenía las manos y los pies llenos de garas sin embargo lo que más llamó la atención de naruto fueron sus ojos el área que normalmente sería blanca era negra y las pupilas eran de un color carmesí sangriento kukien qué es esto no me recuerdas el hombre puso una mano contra su pecho en fingida agonía estoy herido hermano realmente ha pasado tanto tiempo que te olvidaste de mí naruto reconoció la voz por supuesto pero no pudo hacer coincidir la figura que tenía delante con la persona a la que pertenecía la voz su mitad oscura esa persona parecía una copia al carbón de naruto excepto por sus ojos y la apariencia salvaje del otro naruto los dos se veían exactamente iguales tú eres mi otra mitad de ninguna manera llámame yami dijo su mitad oscura prefiero ese nombre a mitad oscura tú y yo podemos ser dos caras de la misma moneda pero definitivamente no somos la misma persona como estás a punto de presenciar mientras naruto estaba de pie con las piernas temblorosas yami hizo varios sellos con las manos terminando con el sello del pájaro en el momento en que hizo eso los sellos del pilar comenzaron a brillar al mismo tiempo akane gritó de agonía y se retorció dentro de las cadenas que estás haciendo detente ja 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 por qué debería parar esta perra sólo está recibiendo lo que se merece akane continuó gritando y luchando naruto intentó correr hacia ella pero varias cadenas brotaron del suelo y se enredaron alrededor de sus brazos y piernas no puedo permitir que vayas con ella eso arruinaría mis planes sólo espera allí un minuto esto terminará en breve incapaz de hacer nada todo lo que naruto pudo hacer fue observar como los gritos de akane resonaban a su alrededor mientras la mujer se retorcía de dolor mientras su cuerpo temblaba y se tensaba contra las ataduras el chakra rojo se filtró de su cuerpo como una serpentina flotando en el viento el chakra se dirigió hacia yami entró en su cuerpo y lo envolvió en brillantes llamas rojas mientras observaba naruto notó que akane ya no tenía nueve colas tenía ocho mientras miraba la octava cola desapareció veo ese sello debe estar absorbiendo su poder él está robando su poder naruto no sabía cómo era posible eso aunque tenía algunas teorías en ese momento sin embargo naruto no tenía intención de intentar determinar si esas teorías eran correctas su otra mitad yami claramente se había convertido en un individuo peligroso a me siento mucho mejor ahora murmuró yami mientras sentía el poder fluir a través de él apretando y aflojando las manos yami las miró fijamente durante varios segundos como maravillándose de su nuevo poder antes de finalmente mirar a naruto y ahora que me siento bien disfrutemos nuestro tiempo juntos hermano naruto no tuvo la oportunidad de decir nada cuando ya me apareció de repente ante él las estrellas explotaron en su visión cuando algo poderoso golpeó la parte inferior de su barbilla sus pies abandonaron el suelo las cadenas que lo envolvían se hicieron añicos como si estuvieran hechas terramitas quebradizas volando por el aire naruto hizo todo lo posible para rotar su cuerpo para aterrizar de pie pero aún así cayó por el suelo durante varios metros antes de aterrizar en cuclillas levantó la vista para intentar localizar yami sin embargo no pudo ver al hombre no había nada frente a él frunciendo el ceño miró a la izquierda y luego a la derecha aún nada yami casi había desaparecido lo que significaba actuando por instinto naruto rodó hacia adelante por el suelo un fuerte estrépito resonó detrás de él aterrizando sobre sus pies naruto se giró para ver que el área en la que había estado parado se había convertido en un pequeño cráter ya me retiró su pie del cráter y miró a naruto tus instintos son bastante agudos te lo reconozco sin embargo es inútil no hay manera de que puedas seguirme el ritmo como para enfatizar su punto ya mí de repente desapareció ante los ojos de naruto aunque no tenía idea de dónde atacaría su oponente a continuación sabía que necesitaba reaccionar así que saltó fuera del camino llegó justo a tiempo apenas había pasado un segundo antes de que la zona quedara destruida ya me había caído del cielo y se estrelló contra el suelo con la furia de un huracán realmente tienes algunos instintos agudos elogió ya mí mientras se levantaba es una lástima que esos no te salven lo que pronto comenzó fue un intenso juego del gato y el ratón ya mí desaparecería y atacaría a naruto quien hizo todo lo posible para defenderse del ataque de ataques increíblemente rápidos y ágiles cada ataque apenas falló naruto podía sentir los golpes de yami o mejor dicho podía sentir el aire desplazado que empujaba contra él cada vez que ya me lanzaba un golpe varios de sus ataques fueron tan agudos que cortaron la mejilla de naruto al pasar naruto no pudo contraatacar a yami quien atacó implacablemente una y otra vez a velocidades que apenas podía seguir en su batalla anterior él y yami estaban casi igualados en términos de habilidad sin embargo con el poder de akane alimentando su fuerza yami estaba actualmente en su propia liga naruto evitó un movimiento de pierna arrastrándose hacia atrás sin embargo se sorprendió cuando yami se puso en posición de pino y lanzó una poderosa patada de mula al principio no pareció pasar nada entonces sin previo aviso una pared invisible se estrelló contra naruto quien no pudo hacer nada cuando fue arrojado al suelo tumbado boca arriba naruto intentó levantarse pero antes de que pudiera siquiera sentarse un pie golpeó su pecho y lo inmovilizó contra el suelo a pesar de esto naruto todavía intentó quitarle el pie sin embargo cuando el talón lo golpeó clavándose en su carne no pudo hacer nada más que echar la cabeza hacia atrás y gritar esto es patético murmuró yami pensar que me habías estado dando tantos problemas durante tanto tiempo bueno ahora que tengo todo el poder de akane no eres más que una molestia espero que hayas disfrutado el tiempo que pasaste afuera porque ahora es mi turno puede que no pueda matarte pero voy a encerrarte en lo más profundo y oscuro de nuestra mente tal como lo hiciste conmigo naruto gimió mientras intentaba moverse agarró el pie que lo inmovilizaba contra el suelo pero no se movía es esto apretando los dientes mientras luchaba por levantarse naruto se preguntó si este era el final realmente voy a desaparecer aquí naruto no quería eso tenía demasiadas cosas que necesitaba lograr todavía había muchas cosas que no había visto no quiero desaparecer aquí no puedo bueno ha sido divertido hermano dijo yami con una sonrisa pero tendré que pedirte que desaparezcas ahora naruto rechinó los dientes cuando comprendió la impotencia de su situación realmente no podía hacer nada este hombre este yami era demasiado poderoso para enfrentarlo solo y derrotarlo con el chakra de akane combinado con el suyo se convirtió en un oponente increíblemente poderoso ya me levantó una mano con garras como si se estuviera preparando para empalarlo naruto enseñó los dientes mientras miraba a su otra mitad esa es una buena apariencia para ti ahora adiós naruto naruto no pudo hacer nada más que parpadear cuando un pie de repente se estrelló contra la cara de yami las mejillas del otro chico parecieron hundirse por un segundo cuando el pie lo golpeó pero luego fue levantado girando como un trompo antes de estrellarse contra el suelo quita tus manos de mi naruto dijo una voz femenina jadeando cuando el dolor de tener un pie clavándose en sus costillas desapareció naruto se sentó gimiendo y miró hacia la fuente de la voz una mujer estaba frente a él su largo cabello rojo se balanceaba suavemente con una brisa invisible naruto solo vislumbró su perfil pero pudo distinguir la piel clara y los ojos azules brillantes el vestido verde que llevaba realzaba su figura no tenía mangas y tenía correas que lo ataban desde atrás lo que hizo que naruto casi pensara en un delantal debajo de su vestido verde había una camisa blanca sin mangas tú tú eres la mujer miró a naruto y le dedicó una sonrisa que le resultó muy familiar él reconoció esa sonrisa cómo podría no hacerlo era la misma sonrisa que solía mostrar naruto sé que esto puede parecer un poco extraño pero mi nombre es kusina uzumaki y soy tu madre m mi madre naruto se sobresaltó pero se levantó y miró a la mujer pero eres realmente sí kusina le sonrió sin embargo una oleada de chakra hizo que ambos giraran sus cabezas hacia yami quien le había robado otra cola de chakra a kane lo siento me encantaría hablar contigo un poco más pero ahora no es el momento ocupémonos de este tipo primero r bien naruto hizo una mueca cuando se acercó para pararse junto a la mujer que decía ser su madre yami los estaba mirando a ambos aunque sus ojos parpadearon con incertidumbre cuando aterrizaron en kusina h m ph debe ser una huella de chakra dejada por el sello dijo ya veo cuando el yonda y miokage selló a esa perra dentro de nosotros también dejó una porción de tu chakra con nosotros así es kusina adoptó una postura de lucha con los pies separados y las manos levantadas en guardia soy una huella de chakra dejada para actuar como guardián de akane sellada en el caso de que el sello alguna vez se rompiera o se perdiera me activaría y actuaría para repararlo hizo una pausa y luego respiró entrecortadamente también se hizo para poder ver a mi pequeño al menos una vez para hablar con él al menos una vez como si me importara por qué estás aquí solo te estás interponiendo en mi camino madre ya me se adelantó y desapareció como lo había hecho la noche anterior sin embargo mientras naruto tenía problemas para seguirlo kusina no parecía sufrir el mismo problema seis cadenas surgieron de su espalda y atravesaron el suelo frente a ellos creando una gruesa pared ya me reapareció mientras se estrellaba contra la pared de cadenas rebotando en ellas y cayendo al suelo vamos naruto estoy justo detrás tuyo las cadenas se retrajeron cuando naruto y kusina corrieron hacia adelante ya me se puso de pie y se preparó para atacarlos a ambos pero kusina estaba frente a él antes de que pudiera una batalla de taijutsu comenzó cuando los dos intercambiaron numerosos golpes y patadas cada ataque enviando ondas de choque a través del sello los dos parecían igualados kusina era más que capaz de bloquear los ataques de yami y repartió tanto castigo como dio naruto estaba asombrado sin embargo no quería que ella fuera la única que trabajara rasengan naruto se acercó desde un lado e intentó hundir un rasengan en las costillas de yami no funcionó según lo planeado yami saltó lejos de su ataque y extendió su pie para hacer tropezar a naruto sin embargo justo antes de que sus piernas pudieran golpear el pie extendido de yami las cadenas de kusina se enredaron alrededor del brazo de yami y lo empujaron hacia adelante obligándolo a retraer el pie y aterrizarse dándose la vuelta naruto mantuvo su rasengan en buen estado y lo estrelló contra el estómago de yami empujando su jutsu tan lejos como pudo en su mitad oscura ya me gritó cuando lo levantaron del suelo incapaz de enderezarse cayó al suelo y rodó varios metros sin embargo eso no puso fin a la batalla parecía que la durabilidad de yami había crecido junto con su poder y chakra con un rugido feroz golpeó el suelo con las manos la tierra se partió naruto nunca había visto nada parecido era como si el suelo se hinchara como un maremoto él y kusina saltaron fuera del camino pero tuvieron que separarse y yami usó su repentina separación para atacar a naruto un dolor desgarrador estalló en sus brazos mientras intentaba bloquear el golpe de yami patinó por el suelo mientras el vapor salía de sus brazos dañados que palpitaban con un dolor sordo no creas que tener a nuestra mamá de tu lado significa que has ganado yami corrió hacia él te mataré te mataré no bajo mi supervisión no lo harás antes de que yami pudiera acercarse a dos metros de naruto varias cadenas se enredaron alrededor de su brazo y tiraron de él hacia atrás yami tropezó cuando su brazo izquierdo se estiró al ver esto como una oportunidad naruto creó un rasengan mientras se lanzaba hacia adelante el rasengan pronto aumentó de tamaño hasta que alcanzó aproximadamente el doble del tamaño de la cabeza de naruto levantándolo sobre su cabeza se abalanzó sobre yami y golpeó con su jutsu justo en la cabeza de su otra mitad odama rasengan saltando hacia atrás mientras la enorme explosión envolvía a yami naruto colocó una mano sobre sus costillas aún magulladas y esperó conteniendo el aliento para ver si su ataque había herido a su oponente eso es realmente todo lo que tienes naruto sintió una sensación de temor subir por su columna cuando el humo se disipó yami permaneció allí completamente ilesa incluso su ropa lucía bien estoy decepcionado de ti hermano realmente eres débil sería mejor para los dos si yo fuera el que estuviera a cargo como para disputar sus palabras kusina se acercó y se paró junto a naruto su mirada era feroz mientras miraba a yami con una expresión como la de una madre que acaba de ver a su hijo hacer algo decepcionante no hables como si fueras más fuerte que naruto la única razón por la que pudiste resistir su ataque es porque le quitaste a cannes su poder ese poder no es tuyo esa fuerza no es tuya tú eres simplemente extrayendo poder de acane cállate mujer espetó yami podría haber sido suyo en algún momento pero ahora es mi poder mío lo reclamé como mío kusina negó con la cabeza mocoso engañado parece que mamá necesita darte una paliza entonces ven y pruébalo yami gritó saliva volando de su boca bien pero no digas que no te lo advertí kusina se arremangó imaginariamente y no empieces a llorar cuando te azote el trasero con tanta fuerza que se ponga rojo naruto sintió que una sensación de surrealismo lo invadía cuando la mujer que decía ser su madre hablaba de azotar a su mitad oscura fue suficiente para hacerle preguntarse si todo esto no era un sueño hola naruto susurró kusina a pesar de mis palabras ya mi en realidad es mucho más fuerte que yo así que este es el plan voy a sujetarlo y luego quiero que acabes con él cómo puedo hacer eso preguntó naruto viste lo que pasó cuando lo ataque con ese o dama rasengan ni siquiera lo rasguñé es cierto pero eso es sólo porque no has usado todo tu poder kusina lo miró por el rabillo del ojo no tienes una habilidad que te permita maximizar la cantidad de chakra que puedes usar úsala te daré tiempo suficiente para transformarte y cargar un ataque poderoso antes de que naruto pudiera decir algo kusina se lanzó hacia adelante y se enfrentó a yami en otra ronda de combate de taijutsu por supuesto no fue sólo taijutsu lo que se utilizó ya ni parecía haberse impacientado por lo que comenzó a usar algunos jutsu realmente destructivos el suelo se cortó en tiras cuando generó hojas de vacío la tierra tembló cuando sus ataques de viento demolieron el suelo cráteres y marcas de viruela comenzaron a aparecer con frecuencia regular a lo largo de todo kusina se movía y esquivaba los ataques mientras luchaba con una combinación de sellos y sus cadenas de chakra naruto entendió lo que kusina quería de él sus palabras regresaron ella quería que él usara su forma yokai para derrotar a yami respirando profundamente hizo a un lado el dolor y trató de concentrarse de llegar a lo más profundo de sí mismo donde su poder estaba encerrado de forma segura cerró los ojos y bloqueó los sonidos de la batalla profundizando en su psique naruto llegó al lugar donde estaba almacenado su poder el sonido de una llave girando lentamente resonó en su mente mientras naruto desbloqueaba su poder podía sentirlo correr a través de él su fatiga desapareció el daño que ya mi le había hecho se curó y su mente se aclaró si se mirara en un espejo naruto sabía que vería a alguien que ya no parecía completamente humano una fuerte explosión hizo que naruto abriera los ojos la batalla entre kusina y yami se estaba calentando kusina disparó balas de agua que al principio parecían un jutsu normal pero cuando yami las destruyó con puños infundidos de chakra el agua explotó y lo envolvió transformándose rápidamente en cadenas de agua antes de que pudiera hacer algo kusina desató una técnica de viento similar al senpuken de naruto que hizo girar la cabeza de yami hacia atrás sin embargo si eso fuera todo lo que se necesitaba para derrotar a yami entonces no habrían tenido este problema para empezar ya me rompió las cadenas con pura fuerza bruta luego desató un poderoso jutsu de viento que asoló el suelo kusina se protegió creando una cúpula con sus cadenas cuando el jutsu siguió su curso lanzó las cadenas a yami quien las destruyó con cuchillas de vacío vieja bruja no creas que voy a dejar que me derrotes soy una vieja bruja te mostraré que no le faltes el respeto a tu madre mocoso varias gotas de sudor recorrieron el rostro de naruto mientras escuchaba los insultos que los dos se lanzaban el uno al otro sin embargo sabía que no debía distraerse dándose palmadas en las mejillas naruto puso su cara de juego y corrió por el suelo kusina lo vio venir y rápidamente lanzó más cadenas a yami fueron destruidos fácilmente sin embargo varias cadenas más surgieron del suelo y envolvieron al niño intentó romperlo pero entonces se encendieron numerosos sellos en las cadenas ja kusina ladró mientras señalaba a yami cómo te gusta eso ves esos sellos fueron diseñados específicamente para sellar el poder del kirogi y como estás usando el chakra del kirogi todo ese poder del que te sentías tan orgulloso es inútil qué carajo maldita bruja libérame joder no hazlo ahora naruto bien naruto creó un clon de sombra y luego le ayudó a crear un rasen suriken el familiar chirido parecido a una campana llenó el aire mientras naruto corría hacia adelante el clon se disipó sosteniendo el rasen suriken en alto naruto cerró la distancia entre él y yami antes de golpear su jutsu contra su otra mitad malditos malditos los dos el grito enfurecido y agonizante de yami resonó sobre el viento aullante cuando la técnica de naruto explotó contra él no creas que este es el final te derrotaré no dejaré que desaparezca otra vez la cúpula de chakra del viento blanco se expandió mientras naruto y kusina permanecían allí naruto sostuvo su brazo ahora dañado el cual sanó lentamente gracias a su forma yokai probó su mano y muñeca para asegurarse de que funcionaban correctamente y luego se volvió hacia kusina mamá yo naruto no pudo continuar cuando kusina lo abrazó me alegro mucho de haber podido verte ella se reclinó para mirarlo a los ojos me gustaría que pudiéramos hablar más pero hay algo que tenemos que hacer algo que necesitamos como que en el momento en que esta pregunta salió de sus labios la tierra a su alrededor comenzó a retumbar naruto miró a su alrededor sus ojos se abrieron cuando aparecieron varias grietas en el cielo tampoco era sólo el cielo estaban apareciendo grietas por todas partes era como si el mundo estuviera siendo destrozado lentamente debido a que ya me destruyó el sello original para robar el poder de akane este lugar ya no puede mantenerse por sí solo explicó kusina y como el sello desapareció no puedo repararlo entonces qué podemos hacer te lo mostraré vamos kusina se volvió hacia akane que todavía estaba encadenada al pilar de repente al darse cuenta de que estaba en peligro naruto pasó corriendo junto a su madre y corrió hacia la otra pelirroja quien lo miró con expresión triste akane estás bien ¿por qué te importa? preguntó y aunque sus palabras fueron beligerantes su tono estaba lleno de tristeza ¿de qué estás hablando? por supuesto que me importa ¿sabes cuánto tiempo llevo intentando hablar contigo? akane se mordió el labio y asintió luego ella miró hacia otro lado naruto habría preguntado qué pasaba pero kusina ya se había acercado a este punto ustedes dos pueden hablar sobre sus peleas de amantes más tarde dijo en este momento necesitamos quitar el sello que une a akane a este pilar está drenando su chacra naruto debes entender lo suficiente sobre el sellado para crear un contrasello que pueda deshacerte de estos ayúdame a eliminarlos rápidamente las palabras de kusina fueron seguidas por la acción comenzó a crear sellos metódicamente utilizando el método fue injutsu en el que usaba su chacra como reemplazo de la tinta naruto la observó trabajar por un momento y luego se volvió hacia una de las cadenas ella tenía razón era un sello bastante simple aunque debido a la cantidad de sellos involucrados en la construcción de esta matriz parecía más complicado de lo que realmente era siguiendo el ejemplo de su madre los dedos de naruto brillaron con un color azul brillante cuando comenzó a quitar los sellos con cada sello que quitaban las cadenas que rodeaban a akane desaparecían la última cadena en desaparecer fue la que estaba envuelta alrededor de su cintura cuando lo hizo ella cayó hacia adelante pero naruto apareció allí para atraparla casi cayó bajo su peso gran parte de su fuerza había desaparecido que ni siquiera podía sostenerse naruto la levantó como una princesa y mientras akane se quejaba de lo humillante que era ser sostenida así por un humano ella no tenía la fuerza para liberarse bueno parece que esto es todo kusina sonrió con tristeza que el sello que mantenía a akane dentro de ti se ha ido ese sello también fue lo que me mantuvo aquí sin él no puedo quedarme aquí más que no pero qué pasa con nuestra charla pensé que íbamos a hablar más yo también kusina parecía estar al borde de las lágrimas ojalá las cosas pudieran ser diferentes lo siento naruto maldita sea naruto sabía que no podían hacer nada al respecto pero eso era lo que odiaba despreciaba no poder hacer nada en esta situación estaba impotente antes de irme tengo algunas cosas que decirte dijo kusina naruto miró hacia arriba naruto vas a experimentar mucho dolor y sufrimiento recuerda quién eres encuentra una meta un sueño y no dejes de intentarlo hasta que se haga realidad hay hay mucho más que quiero decir para enseñarte quiero quedarme contigo te amo naruto no sabía por qué pero sentía como si hubiera escuchado esas palabras antes intentó contener el flujo de lágrimas que corrían por su rostro sollozó una vez una mano suave tocó sus mejillas y comenzó a secarse las lágrimas era akane él miró hacia abajo cuando ella le tocó la cara una expresión complicada retorció sus hermosos rasgos aunque ella se detuvo y se alejó de él en el momento en que notó sus ojos puestos en ella akane en este punto el cuerpo de kusina era translúcido y desaparecía rápidamente lo siento tú y yo nunca coincidimos espero que eventualmente puedas perdonarme además quiero que seas más honesto con tus sentimientos te he visto deprimido desde que dejaste fuera a naruto y es molesto deja eso sé honesto contigo mismo esa es la única manera de vivir una vida larga y feliz mocoso pretencioso murmuró akane eres mil años demasiado joven para sermonearme realmente desearía poder quedarme más tiempo al igual que con naruto los ojos de kusina estaban llenos de lágrimas pero parece que esto es todo te amo naruto te amo mucho adiós un fuerte crujido como de vidrio roto resonó a su alrededor cuando el sello se rompió por completo kusina desapareció segundos después entonces el mundo de naruto y akane quedó envuelto en una luz blanca cegadora shocks no se sabía cuánto tiempo había pasado cuánto tiempo había estado atrapado dentro de ese sello pero cuando naruto volvió en sí una escena de devastación se presentó ante él los edificios que alguna vez fueron imponentes no eran más que escombros ahora el fuego y el humo obstruyeron la atmósfera el calor de los numerosos incendios le chamuscó la piel un peso en sus brazos hizo que naruto mirara hacia abajo estaba sosteniendo a alguien una mujer joven con cabello como fuego y piel pálida no tenía ni una prenda de ropa puesta la suave curvatura de sus pechos los encantadores contornos de su cintura y caderas todo estaba a la vista su cuerpo desnudo estaba presionado firmemente contra el de él mientras él la cargaba como una princesa la gran hinchazón de su pecho empujando hacia su pecho a kane así que el sello que la había mantenido encerrada dentro de él realmente había desaparecido parecía que estaba inconsciente en este momento tal vez debido a la reacción que se produjo al dejar el sello ni siquiera él entendía cómo funcionaba esto los sellos que eran lo suficientemente poderosos como para mantener a bijou encerrados eran complicados el que mantuvo krisionera a kane lo fue aún más es más nunca antes había ocurrido una situación como ésta un bijou sellado que se abre y el hinchuriki sobrevive al proceso naruto sospechaba que la única razón por la que todavía estaba vivo era porque ya no era humano por mucho que le gustaría reflexionar más sobre la situación naruto entendió que ahora no era el momento miró un poco más a su alrededor no pudo encontrar ni un solo rastro de pain el grupo de seis personas con el que había estado luchando que había pasado mientras estaba atrapado dentro del sello naruto no tenía ningún recuerdo vagó por las calles indigentes de la ciudad que una vez llamó ame este lugar realmente era un desastre algunos edificios habían sido destruidos mientras que otros habían sido demolidos por completo naruto envió chakra a sus piernas y saltó sobre el trozo de escombros más grande que pudo encontrar al contemplar la ciudad casi se estremeció ante lo que vio amegakure fue destruido demolido desaparecido había asumido que tal vez sólo esta sección de la ciudad había sido dañada pero no parecía que toda la aldea escondida ya no existía donde quiera que mirara no veía nada más que destrucción 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 lo único extraño de todo esto fue que no vio cadáveres entre las ruinas esperaba que eso significara que los aldeanos habían podido escapar en el centro de la ciudad había una gran esfera similar a aquella en la que jirai ya había sido capturado pero mucho más grande calcularía que su tamaño sería de unos 50 o incluso 60 metros de diámetro inmóvil permaneció situado entre varios edificios destruidos saltando de los escombros naruto atravesó la ciudad primero lo primero necesitaba encontrar ropa para akane sostener a una chica desnuda era incómodo le tomó más tiempo del que le hubiera gustado pero naruto finalmente encontró un conjunto de ropa simple una camiseta demasiado grande y unos pantalones cortos desafortunadamente los pantalones cortos no le quedaban porque sus colas seguían estorbando ella sólo tenía 6 naruto sospechaba que era porque ya me había robado los otros 3 aún así tuvo que renunciar a los pantalones cortos lo que significaba que en lugar de llevar a una mujer zorro desnuda llevaba a una mujer zorro semi desnuda sin bragas eso no lo hizo sentir mucho mejor vagó un poco más por la ciudad en ruinas no sabía lo que estaba buscando los restos de jiraiya dolor esa dama conan con la que había estado peleando en cualquier caso naruto pronto se dio cuenta de que no tenía sentido permanecer en amegakure y salió de la aldea amegakure estaba rodeada principalmente de llanuras y ríos naruto siguió el camino que pensó que lo llevaría de regreso a konoha a través de uno de esos muchos ríos que serpenteaban de un lado a otro en un patrón curvo como una serpiente perezosa descansando en el suelo parpadeó una vez cuando su visión se volvió borrosa se detuvo para sacudir la cabeza y luego comenzó a moverse nuevamente akane descansaba en sus brazos tenía los ojos cerrados y su respiración era regular parecía estar durmiendo mientras él caminaba sus piernas se balanceaban hacia adelante y hacia atrás sus delicados pies rebotaban mientras él seguía el sinuoso camino el sol se estaba poniendo pasando por una cadena de montañas aunque apenas podía verlo gracias a las nubes que cubrían el cielo necesitaría encontrar un lugar donde pasar la noche con un gruñido naruto movió a la mujer en sus brazos pronto encontró un terreno afortunadamente seco estaba bajo la sombra de una gran roca que sobresalía del suelo dejando a akane en el suelo para que descansara contra la roca se agachó para coger su bolsa ninja solo para hacer una mueca cuando se dio cuenta de que no estaba allí su bolsa ninja debe haber sido destruida o perdida eso significaba que no tenía suministros simplemente genial naruto se sentó contra la roca junto a akane estiró las piernas y miró hacia el cielo nublado realmente esperaba que no lloviera también esperaba no haberse maldecido esperando que no lloviera mientras continuaba mirando al cielo naruto casi saltó cuando algo aterrizó en su regazo miró hacia abajo era akane ella debe haberse caído su cabeza ahora descansaba sobre su regazo mientras respiraba profundamente varias veces moviendo los hombros con el movimiento él frunció el ceño mientras extendía la mano ya acariciaba su cabello fue suave cuanto más continuaba acariciando su cabello más consciente se hacía naruto de sus propios dolores y molestias sus extremidades estaban doloridas y rígidas su espalda se sentía como si hubiera sido rota y curada repetidamente su mente se estaba apagando lentamente como una bombilla parpadeante a punto de apagarse y su corazón dolía como si lo hubieran apuñalado con un kunai su cabeza cayó mientras su mente se nublaba aún más dejó de acariciar el cabello de akane cuando su brazo se volvió demasiado pesado para moverlo levantó la cabeza pero luego volvió a bajar cuando la oscuridad invadió su visión justo antes de perder el conocimiento naruto vio un par de pies de piel oscura con sandalias shinobi aparecer frente a él fin de la teoría si les gustó suscríbanse y activen la campanita